que habla sin pelos en la lengua. Déjeme saludar a otro miembro de esta familia, a nuestro gran amigo Quique Legorreta, Enrique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX para que hable sin censura. Querido Quique, buenas tardes. ¿Qué onda Vicente? Saludos a toda la gente de Sin Censura, a Ceci, a David, a Toñito. Les mando un fuerte abrazo aquí escuchando la entrevista de Félix Salgado Macedonio. Y sí, efectivamente estaba empezando a monitorear a algunos medios de comunicación y no había dado nombres hasta el momento de quién podría estar atrás de la guerra. Solamente había señalado el tema de los partidos hoy de oposición. Y muy buena, muy buena entrevista la que realizaste, mi estimado Vicente. Oye, Quique, el INE y su picaresca forma de querer ser protagonista, porque ahora resulta que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama también quieren, quieren celebrar un gol al estilo Cristiano Ronaldo, permíteme la expresión. Y sí, y el tema es picaresco, es porque el fin de semana, o tú lo mencionabas ayer, hablaban acerca de que ya no existían los fraudes electorales en nuestro país, que ya eso era cosa del pasado. Una de las tantas frases que nos gusta decir es sin censura, haciéndonos mofa de la oposición, de que eso ya fue, eso ya pasó. Eso es exactamente lo que están tratando de dar a entender en el INE, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, al decir que ya no hay fraudes en el país, que era una forma pícara de la política en México, de las elecciones en nuestro país, antes de que existiera el, hasta en ese entonces IFE, el Instituto Federal Electoral, y que hoy el INE pues está quedando a desear. Es muy clara la situación de este mensaje por parte de Lorenzo Córdoba de querer desviar la atención de otros temas que ya se están hablando hoy, sobre todo por el tema de las resoluciones que tienen que dar en el Congreso General, y me parece tristísima la forma en que Lorenzo Córdoba y en general el INE, los partidos, los Ciro Murayama, está tratando de señalar que ellos son el principal actor, aunque no lo quieran, aunque no lo quieran aceptar. El INE quiere ser el protagonista de la elección, me parece que el INE no debe de ser el protagonista, pero ni siquiera es el INE, Vicente, no es el INE como tal el instituto el que está siendo protagonista, son las personas que lo dirigen, los personajes que están detrás del instituto, que se escudan en la autonomía de este órgano electoral para decir que no hay protagonismo y desafortunadamente todo lo que está pasando en las últimas semanas y con ese lamentable mensaje que dio Lorenzo Córdoba de decir que ya no hay esa política pícara que llevó a sospechar sobre los triunfos electorales, pues es una muestra clara de que las cosas no han cambiado y que estos personajes deben de ser ya juzgados por la historia de este país, por el papel que han desarrollado durante más de 2012 a 2021 por más de nueve años en sistemas electorales, Vicente. Oye, Quique, y cambiemos de personaje que también quiere ser protagonista de la política. Hablemos de Ricardo Anaya y su nuevo, 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 nuevo regreso, por favor. Suéltelo, Ceci, suéltelo. López Obrador no ha cumplido. ¿Generó más empleos? No. ¿Hay menos personas en pobreza? No. ¿Mejoró la seguridad? No. ¿Bajó la gasolina, la luz y el gas como prometió? No. ¿Está usando más energías limpias? No. ¿Hay más unidad entre los mexicanos? No. No. ¿Su gobierno ha sido un espectáculo de mentiras y montajes? Sí. Nada más le faltó una pregunta, Quique. ¿Van a votar por mí para gritarle todos, no? Exactamente. De falta esa pregunta que es la principal de todas, ¿no? Me parece que Ricardo Anaya con este resumen de su video durante su gira de fin de semana o de hace unos días en el estado de Guanajuato, uno de los estados panistas por excelencia, deja en clara la postura que tiene la oposición en el país y que dejan de ser un grupo político o brazo poderoso. En la mañana mostrabas a Cuadri casi llorando y arrodillándose al decir que votaran por ellos porque ya era la última oportunidad de México. Pues más bien la última oportunidad de todos estos que se están subiendo a la ola de la triada del infierno, yo le quiero llamar ahora, ¿no? La triada del infierno que es PAN PRI PRD. Y este mensaje de Ricardo Anaya, inclusive, dejen claro, y como bien dices, le faltó una pregunta, ¿votarían por mí? No. Y yo agregaría, ¿me creen que soy humilde? Pues no, no te creemos, Ricardo Anaya. Te creemos que no recibiste sobornos para votar por la reforma energética de Peña Nieto. ¡No! Así es, es que me encanta la forma en que tan fácil quieren criticar con los últimos incidentes o situaciones que se han expuesto y que se han desarrollado en el escrutinio público, pero de ahí no pasa, no tienen más argumentos. Dice lo del gas, la gasolina, pues realmente ha aumentado y si ha aumentado es por el tema de la inflación y es algo que está predeterminado desde las leyes gracias a la reforma energética que aprobó Ricardo Anaya cuando era parte del Congreso de la Unión durante el gobierno de Peña Nieto. Entonces, se hacen los tontos, se hacen, dirían, en la calle o aquí en ciertos sectores de México, se hacen el tío Lolo, ¿no? Se hacen los que se quieren hacer los graciosos de querer decir y culpar a la actual administración de las cosas que han hecho y que dejan en claro que lo que hicieron estuvo mal y que tienen que pagar por lo que hicieron. Y este video bien lo muestra. Si quieren ir por la fase, se quieren demostrar que no pueden cambiar la forma de hacer las cosas y que creen que exponiendo a la memoria, que tratar de que la gente divide lo que han hecho y que la gente crea que ya pasó, como otra vez lo iba a decir, caen en esa actividad de querer decir que eso ya pasó, que eso ya fue, pues no, no tiene caso que se siga hablando y pues no, hay que exhibirlos, hay que seguirlos exponiendo de la forma tan rancia en la que se están manejando y ahí está el ejemplo claro. Ricardo Anaya queriendo hacerse gracioso con sus nuevos videos, queriendo regresar a la política de forma tristísima y como estamos en el momento electoral, estamos en el proceso electoral, pues se tiene que subir de esta manera a la ola de las elecciones de 2021 por si no les queda claro que quiere ser el candidato del pan a la presidencia, del plato a la boca, se cae la sopa. Entonces veremos qué sucede con Ricardo Anaya, Vicente. ¿A poco el pueblo se va a olvidar de las chingaderas que hicieron el PRIAN en el gobierno? ¡No! Nada más que quede claro. Mi querido Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen, Regeneración MX, para que te apoyen, tus redes sociales, para que siga apostándole a la independencia de nuestras trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, los invitamos a nuestras redes sociales de Regeneración MX, arroba Regeneración MX en Twitter. Síganos, sigamos creciendo esta comunidad informativa que todos los días estamos compartiendo la información que a los medios tradicionales no les gusta. La semana pasada sufrimos un ataque por andar exhibiendo a la gente. Ahí seguimos al pie del cañón, no nos van a tumbar, no nos van a tirar, arroba Regeneración MX en Facebook, en Twitter, bueno, ya lo dije, en YouTube Regeneración TV, en Instagram Regeneración MX, ahí nos pueden seguir. Y mis cuentas personales, recuérdenlo, sigamos creciendo en la comunidad independiente, arroba EnriqueLego2, porque recuerden que estamos baneados de Twitter, en la cuenta grande, arroba SoyEnriqueLego en Facebook, y en Instagram, arroba EnriqueLego, ahí pueden seguirme, sigamos creciendo esta comunidad independiente, sigamos hablando sin que nos censuren, como bien decimos aquí en Sin Censura, y pues no queda más que agradecer el espacio, Vicente, como cada martes, y estamos al pendiente de lo que surja, y al pendiente de la información. Sí, señor. Claro que sí, un abrazo, Enrique Legorreta, nos vemos por la noche, porque hoy, hoy no se puede perder sin Censura Nocturno, tampoco se puede perder a Toño Ruiz en Chinga, a las 6, a las 7, el profesor Jesús López Salmejo, tu profe de R.I., a las 8, nos acompañará Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en eso acordamos, eso pactamos ya, para que esté al pendiente, va a sacar chispas, la entrevista con Santiago Nieto, con tantas investigaciones, el congelamiento de cuentas de personajes, y obviamente, obviamente con el toque de este servidor, sin Censura, eso a las 8, para que esté al pendiente de nuestros estudios.